¡Oh, héroes en pijamas! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Oh, no! ¡Es Romeo! ¡Pronto sube la puerta de seguridad! ¡Es hora de convertirnos en héroes! ¡Ey! ¡Oigan, chicos! ¡Esperen! Cuando el peligro acecha, los héroes en pijamas están listos para salvar el día. Amaya se convierte en Ululet. Las alas de Ululet. Connor se convierte en Catboy. ¡Súper rapidez felina! Y Greg se convierte en Gecko. ¡Gecko super musculoso! ¡De verdad, chicos! ¡Tranquilos! ¡Dispara los Splats de defensa! ¡No vine a ser malo! ¡Me uniré! ¡Sí! ¡Un momento! ¿Qué dijiste? ¡He tratado de decirles que vine por las buenas! ¡Le compré unos obsequios, chicos! ¿Obsequios? Sí, ya casi es Navidad y hasta los chicos malos debemos ser buenos en Navidad. La verdad es que trates de ser bueno, pero debes ser bueno todo el tiempo, no solo en una temporada. Bueno, un paso a la vez, Catboy. Oigan, vengan a ver lo que traje. Para Ululet traje un nuevo búho deslizador. ¡Puedes agitarlo y está listo para correr! ¡Mira! ¡Es increíble, ¿cierto? ¡Ah, es maravilloso! ¡Gracias, Romeo! También tengo algo para ti, Gecko. Mira, es un deslizador verde y tiene forma de lagartija. ¡Tu animal favorito! ¡Mira cómo corre! ¡Lo siento! En realidad son muy buenos deslizadores. Imagino que no debes de tener uno para mí, tomando en cuenta las cientos de veces que detuve tus planes malvados. No fueron tantas veces. Además, tengo algo para ti. ¡Sígueme! ¡Espéranos, Romeo! Tranquilo, Gecko. Podemos seguirlo en nuestros nuevos vehículos. ¡Sígueme, chicos! ¡Vamos, Catboy! ¡Puedes ir conmigo! ¡Espéranos, Ululet! ¡Ya estamos aquí! ¿Pero dónde están los héroes en pirata? ¡No puedo detenerme! ¡Mirado! ¡Guau! ¡Eso es lo que llamo ir rápido! ¡Necesitaré tiempo para acostumbrarme! ¿Se encuentran bien, chicos? Estamos bien, pero ¿con qué nos encontramos? Es la pista de juegos de una noche de aventuras con los héroes en pijamas y la traje para que todos podamos jugar juntos. ¿Ven? ¡Incluso tiene un auto para ti y para mí! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Pero necesitaré que me ayuden a armar la pista! Oigan, chicos, podemos ayudarlos a armar la pista. ¡Oh, ¿en serio? ¡Seguro! ¡Será divertido! Después pueden competir para ver quién es el más rápido. ¡Qué gran idea! A los chicos en casa pueden ayudarnos a armar esta pista de carreras. ¡Grandioso! ¡Veamos todas las piezas que trae! ¡Este set trae dos pistas de carrera que se conectan para hacer carreras juntos! Tiene obstáculos como los splats pegajosos, los ninjalinos saltarines, un puente levadizo para tomar atajos y para hacer correr a los autos solo deben agitarlos, colocarlos y dejarlos correr. Además de todo esto, algunas de las piezas brillan en la oscuridad. Pero ya hablamos mucho, comenzaremos a armar. Vamos a abrir la caja para ver qué hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Vean la cantidad de piezas con las que debemos trabajar! Para comenzar a armar la pista, colocaremos el punto de arranque y llegada. Colocamos los autos aquí y presionamos el botón para dejarlos salir. La colocaremos aquí por ahora. Comenzaremos por agregar nuestra primera vuelta que tiene estas franjas verdes que brillan en la oscuridad. ¡Se verá fantástico! Ahora completaremos la vuelta con esta pieza. ¡Listo! Ya tenemos la primera vuelta en U. La siguiente pieza es la parte D. Este lado tiene una textura especial para que los autos sobrepasen. Después de la D, viene la E, nuestra siguiente pieza en la pista. Esta es verde con algunos pegajosos de los ninjalinos. Anexaremos esta pieza aquí para comenzar la siguiente vuelta. Colocaremos la pieza aquí para poder llegar a la línea final de la meta. Muy bien, colocaremos los soportes. Un arco que va por aquí. Y dos pequeños que van por aquí. Y aquí. Faltan los demás soportes para la siguiente pista. Uno, dos, tres. Ahora colocaremos la rampa para el atajo secreto en estos arcos. Cuando el paso esté listo, colocaremos el puente encima. Por ahora, colocaremos esta pieza de la segunda pista con las franjas brillantes. Creo que es allí donde aparecen los ninjalinos. Es un poco difícil colocar de forma alineada todas las piezas. ¡Listo! Miren, es aquí donde creo que van los pegajosos. Espero que no le causen muchos problemas a los corredores. Muy bien, llegó el momento de colocar el puente, que va justo aquí. Debemos asegurarlo de esta forma. Por último, la pieza final del circuito. Está pendiente que llega directamente a la línea de meta. Ahora que la pista está lista, vamos a agregar algunos accesorios. Esta imagen de luna la colocaremos aquí. Y tenemos más chicos malos con los ninjalinos. Si alguno de los corredores presiona este botón, aparecerán los ninjalinos. Colocaremos una bandera de los ninjalinos por aquí para advertir a los corredores el peligro más adelante. Pero no se preocupen, los chicos de los héroes en pijamas tienen su tótem. El emblema verde de Gecko va al final. El emblema azul de Catboy va en el centro. Y por último, el emblema rojo de Urulet va en la punta. ¡Buen trabajo armando el tótem! Ahora lo colocaremos en la pista. ¡Genial! Miren, esto es un arco brillante que debe colocarse aquí. Ahora colocaremos los obstáculos y estaremos listos para comenzar la carrera. Colocaremos unos rayos cerca del tótem de los héroes en pijamas. El más grande aquí. Y dos pequeños por aquí. Y aquí. Y necesitaremos uno, dos, tres, cuatro y cinco pegajosos. Bien chicos, es hora de saber quién es el más rápido de los héroes. O de los malos. Cierto, o de los malos. Si vas a correr, Romeo, no puedes hacer trampa como la última vez. Ser bueno es muy difícil. Pero está bien, no haré trampa. Espero que no hagas trampa, Romeo. Bien, corredores a sus autos. ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Las alas de Urulet! ¡Súper rapidez felina! ¡Yo ganaré! Nuestra primera carrera será entre el deslizador rojo de Urulet y el verde de Gecko. Así que vamos a agitarlos y a correr. Levantemos las puertas y coloquemos a Gecko adentro y a Urulet afuera. El ganador será el primer corredor en completar cuatro vueltas. Tres, dos, uno. ¡Arranquen! Muy bien, Urulet toma la delantera en las vueltas. Pero vemos a Gecko pasar por debajo del puente. Bien, van hombro a hombro. Última vuelta y Urulet sigue a la cabeza. Ya salieron las banderas. Se terminó la carrera. Y nuestra ganadora es Urulet. Suerte para la próxima Gecko. Urulet irá a la ronda de ganadores de la carrera final. Pero primero debemos saber quién es el ganador entre Romeo y Catboy. Bien, ahora los agitamos y los colocamos. Muy bien, chicos. Su carrera es de cuatro vueltas y recuerda, Romeo, sin trampas. Bien, no las haré. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Wow! ¡Vean lo rápido que es Catboy! ¡Turba a hombro a hombro! ¡Esperen, ¿qué? ¡Abre césar! Oigan, Romeo está haciendo trampa. Muy bien, soy el más rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! No es así. Usaste velocidad turbo y el atajo. ¿Qué? ¡No! ¡No lo hice! Sí, sí lo hiciste. Tenemos repetición instantánea. ¡Turbo Bus! Lo que significa que estás descalificado por no seguir las reglas. ¿Ah, en serio? Catboy es nuestro ganador y debe competir en la carrera final contra Urulet por el campeonato. ¡No puedo esperar a ver quién ganará! Muy bien, Catboy, tú correrás adentro. Y Urulet correrá afuera. Bien, corredores, este campeonato es de tres carreras. Cualquiera que gane dos de las tres es nuestro campeón. Veamos quién gana la primera carrera. En sus marcas, listos, ¡fuera! Urulet toma la delantera. Pero Catboy avanza rápidamente. ¡Wow! ¡Miren lo rápido que es! Solo queda una vuelta y al parecer ganará Catboy. Y termina la primera carrera. Termina la primera carrera y nuestro ganador es Catboy. Pero necesitas ganar dos para ser el campeón. Así que veamos quién gana la siguiente carrera. Los agitaremos y colocaremos. Al parecer ya Catboy está listo para salir al igual que Urulet. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vaya! ¡Miren lo rápido que va Urulet! Lleva una vuelta delante de Catboy. Pero ¿quién ganará? ¡Ganó Urulet en un final de fotografía! ¡Wow! Urulet dio lo mejor. Ahora debemos ir a un desempate para saber quién es el campeón. Muy bien, chicos, espero que estén listos para una carrera de campeonato. Porque esta tendrá cinco vueltas. Y lo haremos en la oscuridad. Bien, chicos, enciendan las luces. Y aquí vamos. ¡Wow! ¡Es increíble! Son muy rápidos. ¿Quién será el ganador? Queda una vuelta. ¡La bandera! Bien, chicos, el ganador es Catboy. Para el resultado final, el tercer lugar es para Gecko. El segundo es para Urulet. Y el primero es para... ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Quieres decir... ¡Catboy! Lo siento, Romeo, pero los traposos nunca ganan. ¡Oh, rayos! Buena carrera, Catboy. Y buen trabajo ganando el campeonato. Gracias por vernos, chicos. Adiós. ¡Gracias!